Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señoría. Le veo enormemente desubicado. Tan desubicado que se le ha olvidado que fue el comisario Miguel Arias Cañete y sus servicios los que determinaron que en el análisis coste-beneficio del Midcat era un proyecto inviable, ruinoso, porque básicamente consistía en exportar el gas natural licuado en aquel momento mucho más caro en dirección noroeste, procedente del suroeste, sabiendo que la inmensa mayoría del continente recibía gas a través de tubos de Rusia mucho más baratos. Obviamente, es muy fácil hacer ejercicios a toro pasado. Es muy fácil también olvidarse de que Francia no tiene un sistema que le permita bombear gas hasta la frontera alemana. Así que, efectivamente, lo que hemos hecho ha sido trabajar para maximizar las infraestructuras existentes, incrementando de forma muy importante la exportación de gas con un compresor adicional en Irún, dirección Francia, con la instalación de un sistema que nos permite transportar metaneros desde Barcelona hasta Italia y con la activación de esa plataforma que representa el Musele las próximas semanas para garantizar logísticamente la llegada de gas natural licuado y el almacenamiento para cuando Europa lo necesite. Veo que le aplica también lo de ignorancia o mala fe. Básicamente, el proyecto quedó descartado sin necesidad de plantear ninguna otra alternativa en el Consejo de Energía. Básicamente, lo que hemos hecho ha sido garantizar el suministro de electricidad y gas a nuestros vecinos. Y le voy a decir una cosa. Se acaba de cumplir seis meses de la aplicación del mecanismo ibérico. ¿Sabe lo que ha supuesto para el bolsillo de los españoles un ahorro de más de cuatro mil millones de euros? Más de cuatro mil millones de euros, garantizando el suministro eléctrico entre un 2 y un 3,5 por ciento del total de Francia, que pidió apoyo, y el 35 por ciento del suministro eléctrico de Portugal, cuya dependencia de la hidroelectricidad en un año extremadamente seco ha sido tremendo. Hemos reforzado las posibilidades de interconexión eléctrica pendientes con Francia. Pasa a ser un objetivo prioritario de Francia por primera vez en la historia y hacemos algo muy distinto a lo que hicieron ustedes. Nos anticipamos, porque Europa necesitará hidrógeno renovable y las inversiones, si me quiere escuchar, en infraestructuras de transporte de hidrógeno, producción y transporte de hidrógeno, lógicamente tienen plazos de madurez muy importantes. Así que no se preocupe. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias. No solamente preguntamos, hacemos un seguimiento y esto nos permite confirmar que desde junio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021 hemos mejorado los datos de pobreza energética vinculado al gasto desproporcionado en hogares, pobreza energética escondida y temperatura inadecuada en la vivienda en invierno. Ha empeorado ligeramente. Sin embargo, con los retrasos en pago de facturas de suministros que, sin embargo, quedan cubiertos por parte de nuestra regulación en las dos situaciones excepcionales que estamos viviendo, tanto en ocasión de la pandemia, con ocasión de la pandemia, como con ocasión de la invasión y el crecimiento desproporcionado de la factura energética. Hemos ampliado no solamente la energía con descuento, también las familias que pueden acceder a ese descuento. Nos hemos dedicado a invertir medidas estructurales para un mejor aislamiento de nuestros hogares, para un acompañamiento a las familias, complementando con el ingreso mínimo vital. Le voy a decir dos cosas muy importantes. Para poder dar cobertura con seriedad a todo esto, ¿sabe qué es lo que se necesita? Una política fiscal progresiva y progresista, donde quien más tenga pueda aportar a los presupuestos del Estado precisamente para acompañar las medidas sociales que se necesitan. Y se necesita una segunda cosa, unas administraciones autonómicas comprometidas con las barriadas más pobres, unos servicios públicos eficaces que permitan identificar quién es quien necesita apoyo.